hola a todos cómo están bienvenidos nuevamente aquí al camu cocinero hoy vamos a preparar una riquísima torta alemana una preparación muy típica de la provincia de santa fe de entre ríos de esta zona centro del país con una preparación sencilla todos lo podemos hacer en casa y lo van a disfrutar un montón la torta alemana los ingredientes que vamos a necesitar harina 40 300 gramos levadura fresca 25 gramos o 10 gramos de levadura en polvo leche 100 mililitros manteca 50 gramos azúcar 50 gramos sal fina una pizca y un huevo para la cubierta vamos a usar crema de leche doble 200 gramos azúcar 40 gramos y una cucharadita de canela en polvo empezamos tamizando 300 gramos de harina 4 ceros la vamos a trabajar en un bowl o arriba a la mesada y comenzamos poniendo la levadura le agregamos el azúcar y la leche tibia esto así como está lo dejamos ahí un momento mientras en otro bowl ponemos un huevo la manteca pomada o yo la derretí un poco en el microondas una pizca de sal mezclamos todo con una batidora o con una espátula y le agregamos al bowl que trabajamos anteriormente integramos todo y comenzamos a amasar pasamos a la mesada y amasamos unos 10 15 minutos yo aprovecho para invitarlos a que le den like al canal del camu cocinero que se suscriban que activen la campanita así se enteran cuando hay nuevos vídeos y que me sigan en las redes cuando formamos un bollo de masa suave vamos a colocarla en un bowl lo vamos a cubrir y la vamos a dejar descansar una hora o hasta que duplique su tamaño pasado ese tiempo cuando la masa ha duplicado su tamaño ha leudado bien la llevamos a un molde enmantecado enharinado y la distribuimos por toda la superficie volvemos a cubrirla y la dejamos descansar otros 15 minutos más y ahora fíjense como la masa ha levantado un poco más ya está lista ahora con los dedos vamos a ir presionando y formando unos huecos en toda la superficie así queda de esta manera ahora llegó el momento de colocar la cobertura vamos a usar crema doble crema de leche doble yo uso esta hilolay donde claramente ahí en el pote dice crema doble la saqué un rato antes de la heladera para que no esté tan compacta y sea más fácil distribuirla untarla así por toda la superficie de la masa con la ayuda de una cuchara o puede usar una espátula y ahora a modo de lluvia colocamos por arriba de la crema un poco de azúcar y por arriba un poco de canela en polvo y ahora cocinamos en un horno precalentado a 180 grados por 20 o 30 minutos acá vemos adentro del horno como ya está lista van 30 minutos y quedó así súper dorada arriba en la superficie pero hice otra también que cocinó 20 minutos y quedó así menos dorada a algunos le gusta así más dorada a otros le gusta de esta otra manera bueno ojalá que disfruten de esta torta riquísima que es la tradicional torta alemana ojalá que disfruta de este video